Es como un homenaje doble, más de 40 años de periodismo, gran parte también en Canal 11, muchos años en Canal 11 y en otros medios, y bueno, estos últimos 15 años en FMGente, la verdad que para nosotros este reconocimiento de la Cámara es muy importante, valoramos muchísimo, que se reconozca justamente, no digo el empresariado local, sino también los trabajadores, los que han forjado, los que han hecho, si bien es de la Cámara Empresarial, la Cámara está mirando precisamente quienes hacen cosas, quienes innovan, quienes están permanentemente creando cosas, y bueno, en este sentido creo que el reconocimiento lo agradezco muchísimo, no creo merecerlo porque hay mucha gente más importante, otros que hacen, como digo yo, hay gente que salva vidas, hay gente que hace otras cosas, más allá de lo que hacemos nosotros, que es informar, que es comunicar, pero bueno, bienvenido sea, y le agradezco muchísimo a la Cámara y a todas las autoridades que han estado presentes esta noche acá para compartir un rato y recibir esta distinción, y por otro lado, en nombre de FMGente, en mi carácter de director, bueno, también el agradecimiento porque, como decían, un doble homenaje, que nos permite, bueno, de alguna manera, a pesar de ser una radio joven, porque 15 años, si se quiere es poco o mucho tiempo, según desde donde se mire, creo que es bueno el reconocimiento a la labor que hemos desarrollado. Gracias.